Hola amiguitas, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en el puertito del museo tomando unos matecitos salimos a tomar un poquito de aire porque muchos días en la casa un poquito de aire hace bien espero que se encuentren bien, amigas bueno, les voy a ir mostrando de a poquito el paseo que está muy lindo acá hay muchos barquitos se los voy a mostrar miren el agüita, amigas nada más lindo que mirar el mar, ¿no? acá se está lindo porque hay solcito de otoño y se puede estar al solcito que no quema y... mirando el mar se pierden los pensamientos en el agua la mente se dispersa y cada cosa a la vez disfrutemos que tenemos más esas pequeñas cosas que nos gustan, ¿verdad? espero que les guste esta toma, amigas y... dos... y... 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 y y y ¡Gracias! ¡Gracias!